Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. Ya se me está haciendo costumbre pedir prestada la cámara V. Otra vez la volví a pedir y creo que ya debería de ir comprándome una, porque sí que le saco mucho jugo. Este vídeo se me ocurrió porque llevo en los últimos dos meses he recibido un montón de protectores solares nuevos, lanzamientos nuevos y me parece que era conveniente hacer una actualización de todo lo que nos ofrecen las marcas, algunas de dermocosmética y otras de cosmética, respecto a la protección solar. Hay un producto en especial que en cuanto fue el lanzamiento recibí una cantidad de mensajes de ustedes pidiéndome que hiciera reseña y prueba con la cámara V, que no me quedó de otra. Tuve que, tuve que, es que también yo tenía curiosidad, ahorita les voy a contar cuáles. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar primero por repetirles la importancia de usar el protector solar. Si ustedes son nuevos en el canal y no han visto mi vídeo donde pongo a prueba el protector solar durante horas usando la cámara V, donde les hablo de la importancia de la protección solar y del retoque de la protección solar, se los voy a dejar aquí para que lo vean. También tengo un vídeo anterior a este, que tiene ya un año, donde les hablo de mis protectores solares favoritos. Si no lo han visto, también les dejo aquí un link, pero este es el vídeo con lo más actualizado en protección solar. Pero bueno, les voy a hacer un resumen chiquitito. Hay dos tipos de protección solar. Protección solar química, que esto utiliza activos que la piel absorbe y hace una reacción química para protegernos del sol. Y los protectores solares físicos, que como el nombre lo indica, es como si tuvieras una barrera física en la piel que rebota la radiación y los rayos ultravioleta de la piel. ¿Qué prefiero yo? Yo no tengo ningún problema con los protectores solares químicos. Mi piel lo tolera muy bien, pero no se recomiendan para niños, no se recomiendan para pieles muy sensibles. No se recomiendan en un montón de tipos de piel o con enfermedades de piel. Tu dermatólogo te va a especificar si puedes o no usar un protector solar químico. La diferencia entre el físico y el químico en textura es que el físico son como más pesaditos, dejan residuos blancos algunos, son más difíciles de repartir en la cara o en el cuerpo, pero su protección solar, al ser mineral, las pieles sensibles o las pieles intolerantes o las pieles de los niños, por ejemplo, que son más frágiles, los toleran muy bien. Yo personalmente prefiero los químicos porque me dan una variedad de texturas porque tienen otras propiedades que no pueden tener los protectores solares minerales por este acabado blanco. Pero bueno, insisto que tenemos hoy en día en el mercado una variedad enorme de protectores solares físicos y químicos y cada vez sacan más y con más propiedades y con más características y con para que encuentres el protector solar perfecto. ¿Y cuál es el protector solar perfecto? Porque yo llevo mucho tiempo buscándolo. Les voy a decir cuál. El que uses todos los días. Ese es el protector solar perfecto. Hay muchos tipos de protectores solares también dependiendo las necesidades que tenga tu piel. Es importante elegir el protector solar adecuado porque si tú tienes piel grasa y utilizas un protector solar para piel seca, es muy probable que te provoque más brillos, que tengas más oleosidad en la piel, que no se asiente bien, que se te corra, que no se asiente en la piel. Y al revés, si tú tienes piel seca y usas un protector solar para piel grasa, probablemente tengas la piel más seca y más tirante. Entonces, lo ideal es que sí busques un protector solar que cubra las necesidades que tienes tú especialmente. También les recuerdo que todos los protectores solares deben de retocarse. Hoy vamos a hablar de uno en especial que promete una protección solar de ocho horas. Esta es una tecnología, es un lanzamiento, pero todos los demás protectores solares que yo conozco deben retocarse a las cuatro horas. Hay muchas opciones para hacer retoque, ya sea que uses una bruma, ya sea que usas un cushion, una base maquillaje o un protector solar en cushion que puedes poner sobre el maquillaje o si es que no usas maquillaje directamente el protector solar aplicado en la cara, pero sí es importante el retoque cada cuatro horas. Ahora van a ver con la cámara UV las pruebas que yo hice de algunos protectores solares recién puestos y a las cuatro horas para que vean cómo empiezan a dejar de ser efectivos para protegernos del sol. Creo que ya no es necesario que les cuente el daño que hace el sol, de que debemos proteger nuestra piel del protector solar, porque creo que lo he dicho hasta el cansancio y lo he repetido como en todos los videos de protector solar, pero bueno, ya les dejé los links para que vayan a ver mis videos anteriores. Ahora sí voy a hablarles de los protectores solares nuevos que apenas conozco, bueno, que llevo poquito probándolos y cuál es mi opinión. Primero voy a hablarles de tres protectores solares que son antimanchas o que tienen propiedades despigmentantes. El primero es el Pigment Control de Eucerin, que este protector solar tiene una textura de veras muy ligerita, se reparte increíble en la piel, es muy hidratante, se siente muy hidratante y tiene esta molécula que está patentada por Bayersdorf, que son los laboratorios que son los dueños de Eucerin, que se llama tiamidol y esa molécula es la que tiene el suero despigmentante más efectivo que yo conozco, que es la línea antipigmente Eucerin, el suero antipigmente Eucerin. Este protector solar, si tú tienes piel mixta y piel seca, te va a ir perfecto. Si tú tienes piel grasa, no estoy segura que sea tu protector solar favorito porque sí se siente más hidratante, sí se siente como más humectante que otros y me parece que para pieles grasas, el Oil Control de Eucerin es un mejor protector solar, aunque el Oil Control no tenga esta molécula tiamidol que es despigmentante. Entonces, pues unas por otras. Si tu preocupación principal son las manchas que ya tienes en la piel, este es un protector solar que me parece que es ideal. Aparte es importante decir que es un protector solar de amplio espectro y que nos protege también de la luz azul, que es la luz que proyectan las pantallas, los celulares, todos los dispositivos que tengan una pantalla. Otro protector solar que también es, lo acabo de conocer, yo este no lo conocía, es un protector solar despigmentante que tiene también protección solar química, es el de Lulash que se llama gel crema solar antimanchas. Es este y este me encantó por una razón, es el único protector solar antimanchas que yo conozco que está diseñado para pieles grasas y mixtas. Casi todos los que conozco despigmentantes son como hidratantes, como el que les contaba antes de Pigment Control, pero si tienes piel grasa y tu preocupación son las manchas, esta es una fórmula que yo te invito a que pruebes porque te va a gustar mucho. Es un protector solar químico, pero además de tener estos activos despigmentantes, tienen en su fórmula un complejo de fermentados que ayudan a hidratar la piel y calmarla mientras que controla el brillo y es de amplio espectro. Me encantó este protector solar, la verdad es que conozco pocos productos de Lulash, este me lo habían súper presumido y todo me había dicho que era lo máximo, pero bueno ya lo probé y me encantó, la textura es ligerísima y pues me encanta que tenga antimanchas para piel grasa y una textura tan ligera. Se distribuye súper fácil y el acabado en la piel es pues yo diría como semi mate, no es que quede totalmente matificada la piel, pero sí y se absorbe por completo. Es un gran protector solar, antimanchas. Y por último, este es el protector solar más caro que tengo aquí en la lista. Bueno, creo que tiene un competidor, pero este despigmentante es un lanzamiento de SkinCeuticals. Los protectores solares de SkinCeuticals me suelen gustar mucho y este pues no fue la excepción. Se llama Advanced Brightening UV Defense Sunscreen y tiene en su fórmula ácido tranexámico que también lo tiene su suero despigmentante normal, el Discoloration Defense, que también es muy efectivo y funciona muy bien. Además tiene 2% de una cinamida. El acabado de este protector solar, a diferencia de los otros, es mucho más luminoso. Es muy, 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 muy ligera la textura. De veras, se desaparece en la piel, pero sí tiene este acabado como brillante. Bajo el maquillaje tuve que poner como un polvito para matificar, porque sí me daba como mucha luminosidad. Que puede ser que yo que tengo piel seca o mixta me guste. Creo que me va a gustar más en el invierno esa luz y esta sensación de que piel hidratada más que ahora en el verano. Pero bueno, es una fórmula que me gustó. Sí, es una protección solar que está bien y que cubre muy bien y cubre muchas de las necesidades que puedan tener ustedes que están buscando que sea despigmentante, que sea ligero, que sea luminoso. La verdad es que es un gran protector solar, pero sí tiene protección solar química. Ahora voy a hablarles de dos protectores solares que son con propiedades antioxidantes, antipolución, antiedad, que son muy cómodos en la piel. El primero que les voy a mencionar es el Fusion Water Urban Disdine. Este es un protector solar que tiene un, que está diseñado para protegernos de los daños de la polución para la gente que vive en grandes urbes como yo. Tiene un factor de protección solar 30, que no es la mejor protección solar, no es la más alta, pero ahorita que vean la prueba con la cámara UV, me parece que está muy bien y sí se ve la piel protegida por las primeras cuatro horas. No irrita los ojos, la fórmula me gustó muchísimo. La textura es muy ligerita, se reparte súper bien, tiene un acabado muy luminoso, pero sí se absorbe bien en la piel y es muy 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 ligero, entonces como que se asienta bien en la piel. No me marca más poros, no se me ve la cara brillosa. Me gustó mucho este protector solar. También nos protege de la luz azul, es un protector solar químico y sí, la textura es ultra ligera y me gustó mucho y el perfume que tiene este o la fragancia que tiene este es mucho más ligera que los otros protectores solares de Isdín. Y ahora quiero hacer una aclaración porque en uno de los vídeos que puse a prueba con la cámara UV varios protectores solares, puse a prueba un protector solar de Isdín en polvo. Los resultados los pueden ver en ese vídeo. Ahora mucha gente hace un par de semanas que fue el lanzamiento de este protector solar y que yo lo posteé en mis historias en Instagram, mucha gente me hizo el comentario como de pero tú dijiste que Isdín no te gustaba, que no protegía, entonces no. Quiero hacer la aclaración, es solamente el protector solar mineral utilizando poca cantidad. Nunca dije que la marca Isdín me pareciera mala, nunca dije que los protectores solares de Isdín todos eran malos, no. Hablaba específicamente del protector solar mineral, el que tiene brochita. Y esa protección solar que es mineral no es una mala protección, el tema es la cantidad de polvo que tienes que ponerte en la piel para que sea una buena protección. Es muy volátil y tendrías que empanizarte la cara, que es un acabado que a mí personalmente no me gusta, para tener la protección necesaria y suficiente. Ahora, insisto, no tengo nada con Isdín y tan no tengo nada que este protector solar que lanzaron sí me gustó muchísimo. La textura de casi todos los protectores solares nuevos que he probado es la que más me gusta, es el más ligero, es el que se absorbe más rápido. Este sí es un protector solar que yo recomiendo. Y por último de esta tanda de protección solar, les voy a hablar del Capital Soleil Anti-Age de Vichy. Este tiene Camu Camu, que es un antioxidante poderosísimo, es rico en vitamina C y me pareció importante usar un protector solar que integrara un antioxidante para no tener que usar un suero de vitamina C o tener que usar un antioxidante antes del protector solar y poder ponerme un suero normal, antiedad y no necesariamente una vitamina C. Pero lo que sí tengo que decir de este protector solar es que este sí deja un residuo blanco. Por más que lo reparto, es el más cremosito y el que se siente como más hidratante, pero deja residuo blanco en la cara. Y solamente por eso para mí no es un protector solar que funcione, porque incluso bajo el maquillaje tiene ese como sí residuo blanco que a mí no me gusta. Es una pena porque todo lo demás que me ofrecía el protector solar me hubiera encantado, pero no es un protector solar para mí, la verdad. Probablemente una piel muy, 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 muy seca pueda usar este protector solar y una piel muy blanca, porque no va a tener como el tema de este cast blanco. Se puede perder en una piel mucho más blanca que la mía, pero bueno, no es un protector solar que a mí personalmente me haya gustado. Ahora quiero enseñarles la prueba que hice en mi brazo. Puse los tres protectores solares despigmentantes más el de Isdine más este de Vichy y esto fue recién puesto y cuatro horas después. Los tres primeros que tenemos aquí son despigmentantes. El primero es el de Eucerin, el Pigment Control, después el de Lulash y después el de SkinCeuticals Advanced Brightening UV Defense. Los últimos dos es el Disdine Fusion Water, el único que es SPF 30 y el de Vichy Anti-Age. Vean los cuatro horas después y ya es muy evidente que sí necesitamos reaplicar el protector solar después de cuatro horas. Todos empiezan a verse con parches, pero la protección solar que vemos es muy buena y muy contundente en todos. Pues como pueden ver la protección solar de los cinco protectores solares es muy buena, permanece durante las cuatro primeras horas, pero pasando estas cuatro horas es importantísimo el retoque. También pueden ver ahí que el protector solar de Vichy se ve como más grisáceo que los demás con la cámara UV. Ahora, de todos estos, ¿cuál es mi favorito? Pues quizá por la relación calidad-precio y porque tiene esta acción despigmentante, me quedo con el Pigment Control de Eucerin, el Lulash para piel grasa me encantó y el de Isdine para todos los días. Puede ser que sea un protector solar para la ciudad que me vea utilizando porque es muy, 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 muy ligero y me encantó la textura. De estos cinco que probé, me quedo con estos tres. Ahora sí, quiero hablarles de un protector solar que tan pronto salió, el que les decía. Todo mundo me escribió y mucha gente me pidió que lo pusiera a prueba con esta cámara. Es el protector solar de Bioderma, se llama Photoderm Cover Touch. Es factor de protección solar 50, mucha cobertura, tiene tres tonos para elegir y es para pieles grasas o mixtas y tiene una peculiaridad y es que promete una protección de ocho horas. Vamos a ver el protector solar recién puesto, cuatro horas después y ocho horas después para ver si es verdad que esta protección se mantiene durante ocho horas. Voy a comenzar con la cara totalmente limpia. Aquí únicamente apliqué mi skincare normal y vean, sí tengo manchas, tengo pecas y se alcanzan a ver. Ahora voy a colocar el protector solar, una cantidad muy pequeñita y lo voy a distribuir con una brocha. Me parece que es mucho más fácil y queda más parejito si lo hago así que si lo hago con las manos, pero bueno, también se puede aplicar con las manos. Y aquí ya empezamos a ver que está cubriendo mis manchas, mis pecas, todo lo que veíamos de manera muy, muy uniforme. Si lo ven, queda como muy parejito. Este color como blanco. Yo les recuerdo que es un protector solar mineral, no tiene protección solar química, por eso se ve blanco o como grisáceo y no negro petróleo como los otros, los químicos que sí se ven muy, muy oscuro. Esta es una protección solar totalmente mineral. Normalmente lo distribuyo hasta el cuello, lo llevo también a la parte del cuello y en esta ocasión también lo voy a distribuir en los párpados. Miren, la protección es totalmente uniforme, muy completa y aquí la ven cuatro horas después. Ya empieza a ser un poquito translúcido, pero sigue cubriendo bien. No noto especialmente que mi mancha se vea muchísimo ni tampoco mis pecas. O sea, se empieza como a desvanecer, pero bueno, después de cuatro horas me parece que se sigue viendo este color como blanco que refleja y yo estoy muy contenta con los resultados. Y después de ocho horas, increíblemente, vean eso. Es muy, muy buena la protección. Sigue siendo poquito translúcida, se empiezan a ver pequitas y manchitas, pero la verdad es que son muy poquitas para el tiempo que llevo usando el protector solar. Me parece una protección solar muy completa y muy contundente de nuevo. Ocho horas de protección solar. Les explicaba que es un protector solar mineral, por eso no se ve negro, petróleo, como otros protectores solares con la cámara UV, pero sí se ve esta como película grisácea. No se llega a ver blanca, pero se ve como grisácea y sí se ve totalmente cubierto. En cuanto a protección solar por ocho horas, me parece que sí cumple lo que promete. Con respecto a la cobertura, sí, efectivamente tiene mucha cobertura y yo tuve que usar una cantidad muy, 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 muy pequeñita para no sentir una capa pesada. No es un protector solar ligero, no es un protector solar que sea fácil de repartir. Ahora, la cobertura es buenísima. La duración, efectivamente, sí se ve la piel protegida por ocho horas. Quizá podría decir que hasta más. Pero para mí no es un protector solar que yo me vea usando porque a mí no me gusta tanta cobertura. Muchas veces no la necesito. Y sí es un protector solar pesado. Ahora, me parece perfecto y me parece ideal para todas las personas que buscan cubrir quizá manchas de paño o alguna cicatriz o que quieran cubrir, que necesiten cobertura. Es muy buen protector solar. Tengo que decirles que tienen que usar una cantidad mini, 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 mini para cubrir todo el rostro y se ve la protección. O sea, no necesitan. Si ven en el video, yo puse muy poquita cantidad y sí, sí tiene cobertura y sí tiene protección adecuada. Pero para mí es un protector solar demasiado pesado. Quizá si tengo, yo no sé, a lo mejor algún tratamiento y tengo la piel muy enrojecida o tengo más manchas de lo normal o por alguna razón necesito mucha cobertura, probablemente lo utilice. Pero si yo tengo que elegir un protector solar de bioderma, no sería este. Sería el Nude Touch que no protege durante ocho horas, pero el acabado en la piel es espectacular. La textura es muchísimo más ligera. Pero no tiene una cobertura alta como tiene este. Por eso yo les decía que es importantísimo que elijan el protector solar dependiendo de sus necesidades. Yo sé que me hubiera encantado que tuviera todo lo que tiene este protector solar con la textura y con el acabado que tiene el Nude Touch, pero pues no es así. O el control por ocho horas. Pues no, no noté que la cara me brillara, especialmente en la zona T, o me brillara más de lo normal. No, pero sí tarda un ratito en asentarse. O sea, desde que lo colocas en la piel, cuando lo tienes recién puesto, sí se ve como luminosito, pero después ya como que se seca y se asienta. Me parece una gran tecnología, me parece un gran acierto de bioderma y estoy segura que va a haber un montón de marcas marcas pendientes de esta tecnología para aplicarlo en futuros protectores solares, en futuros lanzamientos. Así que bravo por bioderma por esta innovación y sí, sí me parece una opción muy buena para muchas personas. Ahora sí, voy a hablarles de otro protector solar, también mineral, también un lanzamiento. Este sí tiene una gama de colores un poquito más amplia, también factor de protección solar 50, que recién conocí hace como un mes. Es el de la Roche-Posay, se llama Antelios Mineral One y es realmente parecido lo que prometen estos dos protectores solares, el de bioderma y el de la Roche-Posay, porque los dos son protección solar mineral con color y mucha cobertura. Pero a diferencia de este protector solar, el de la Roche-Posay tiene una textura mucho más hidratante, que no va para nada con pieles grasas y creo que hasta pieles mixtas no se van a ver favorecidas con este protector solar. A mí el acabado en la piel me gustó mucho, pero sí creo que es demasiado humectante para una piel mixta o para una piel grasa. Yo este protector solar lo voy a tener aquí a la mano y voy a estar pendiente de utilizarlo en el invierno cuando tenga la piel seca, porque promete 24 horas de hidratación y esta cobertura que es total, que la verdad es que se puede construir entre media y total, la promete por 12 horas. Sí es de larga duración la cobertura, más no la protección solar y sí es muy hidratante. Por eso les digo que pieles grasas y pieles mixtas, olvídense de que este protector solar les vaya a gustar. Ahora, si tienes piel seca, esto te va a encantar porque puedes sustituir una base de maquillaje, porque tiene un acabado súper lindo, luminosito, porque sí se siente la piel hidratada por muchas horas y porque sí me gustó como el que tienen más tonos, que se adaptan bastante bien a la piel. Yo estoy usando el tono 2 Medium, ese es el que me quedó mejor y me encantó. Este es un protector solar que yo recomiendo, sí, pero solamente para pieles secas y muy secas. Buena opción de la Roche-Posay. Ahora, este sí necesitas retocarlo a las 4 horas de aplicado. Y ahora, pues ya que tenía la cámara UV, les quiero enseñar otros protectores solares que puse a prueba. Ahora tengo aquí dos bases de maquillaje con protección solar muy alta. Las dos tienen factor de protección solar, una de 40 y otra de 45, pero sí quería ver qué tal el resultado con la cámara UV, quería ver cómo se veía la protección, si efectivamente me duraba 4 horas o no. Y los dos son protectores solares químicos y físicos. Los dos tienen una mezcla de físicos y químicos. Y estoy hablándoles primero de la base de maquillaje que se llama Futurist Hydra Rescue de estilo ODER. Esta base de maquillaje aún no está a la venta en México. Yo la compré en Sephora de Estados Unidos, pero la verdad es que había oído tanto y había leído tantas reseñas de esta base, comparándola con la de It Cosmetics, comparándola con CC Creams de este estilo, que dan muy buena cobertura y muy buena protección solar. Y la verdad es que sí quería probarla y tengo que decirles que me súper, súper, súper encantó. Hay una variedad de tonos bastante amplia. Tiene 20 tonos para elegir. Yo estoy usando el 2W1 y me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque es un protector solar con una base de maquillaje, pero bien integrados. Tiene probióticos en su fórmula, es una fórmula hidratante, o sea, tiene un poquito de skin care en su fórmula. Se siente increíble en la piel. El acabado es luminoso, pero radiante, pero semi-mate divino. Se asienta súper bien en la piel. Dura muy bien la base de maquillaje. Definitivamente es una base de maquillaje que hay que retocar la protección solar, sí, pero el acabado en la piel me encantó. Puedes construir muy bien la cobertura, pues yo creo que podría llegar a ser una cobertura total. Y sí, me gustó muchísimo. Y ya que pude comprobar con la cámara UV que ahora van a ver los resultados, es una base de maquillaje que me veo usando también prácticamente todos los días la podría usar y sin necesidad de usar un protector solar adicional, lo que sí es necesario retocar. La otra es esta base Cushion de Natura, de la línea 1. Tiene protección solar 40. Esta es la presentación. Trae espejito, trae esponjita. Esta es de las esponjitas antibacteriales. Yo la prefiero aplicarla con una brochita, me gusta más. El acabado es muy bonito. Este quizá lo siento luminoso y radiante, pero creo que este para una piel grasa no me parece que sea el mejor acabado. Va mejor para pieles mixtas y secas, pero bueno, la protección solar es muy buena. Y este, por el formato que tiene y por la esponjita que tiene y al ser portátil, es perfecto para retocarse sobre sí mismo. Es decir, te maquillas con este y horas después, cuatro horas después, puedes poner una capa encima de la que ya pusiste, que es el mismo acabado, el mismo color, no va a dañar el maquillaje, se va a ver la misma apariencia y estás retocando la protección solar. Por eso me parece que es una gran opción y la verdad es que para el precio que tiene está muy buena. Y ya, para terminar esta serie de pruebas que hice, quise poner a prueba uno de mis protectores solares favoritos del momento, que es un protector solar que no es nada económico, pero sí quería ver que funcionara y que la protección solar fuera buena. Es el protector solar de Lamer. Me encantó este protector solar desde que escuché hablar de él como que me intrigaba un montón, porque la fórmula está muy bien hecha. No tiene aceites minerales, no tiene todos estos ingredientes que podemos encontrar en otros productos de Lamer. Tiene niacinamida, tiene el extracto del Miracle Broth que es el famoso de Lamer y la textura es deliciosa. El acabado en la piel es una cosa increíble porque se funde con la piel y deja la piel como en calma y se reparte súper fácil. Por eso les digo que se funde. No sé, es un protector solar muy ligero que a mí me gusta mucho y bueno, lo quería probar con la cámara UV. Así que aquí les voy a enseñar el Antelios, el Mineral One en la cámara UV, las dos bases de maquillaje y el protector solar de Lamer para que vean cómo se ve recién aplicado y cuatro horas después. El primero que tenemos es el Mineral One de La Roche-Posay. Vean cómo brilla. Eso es por sus propiedades tan hidratantes. Les digo que es súper, súper hidratante. El siguiente es el de Natura, el Cushion. Y vean, como que veo que es una cobertura más parejita. El siguiente es el Futurist Hydra Rescue de estilo DER. Y vean, lo se ve blanco porque tiene protección solar mineral. Y por último es el de Lamer. Vean los cuatro horas después y de nuevo insisto en que es importantísimo el retoque. Se ve la protección, sigue estando en la piel, pero sí creo que necesita retoque forzoso para los cuatro. Muy bien. Y ya por última prueba, porque está así. También me lo habían preguntado en los otros videos y yo tenía curiosidad de ver qué pasaba. La última prueba que hice fue ponerme con la cara limpia, me puse mi protector solar bajo el maquillaje. El protector solar que normalmente suelo usar bajo el maquillaje es el Oil Control de Eucerin porque me controla muy bien el brillo y no le cambia la textura a la base de maquillaje. Y quise probar qué pasa cuando te pones la base de maquillaje encima del protector solar. Si se modifica, si no, si se raya, se cambia, se parcha o no. Y aquí lo van a ver. Voy a comenzar con la cara limpia. Me voy a poner mi protector solar favorito, el Oil Control de Eucerin. Es que es muy fácil de repartir. Vean lo que... O sea, no me cuesta nada. Lo distribuyo muy bien en la cara y vean, se ve la protección completa. Lo llevo también al cuello. Y ahora voy a usar esta base de maquillaje que es la de Chanel. La verdad es que me gusta muchísimo porque es muy ligerita y se deja el acabado en la piel muy bonito, como muy natural. Y aquí van a ver. El protector solar no se mueve. La base queda sobre el protector, pero el protector queda como intacto. Fíjense en los bordes de mi cara pegado al pelo cómo el protector solar se ve intacto y la base de maquillaje queda sobre él. Esto a mí me da mucha tranquilidad porque me hace pensar pensar que lo estoy haciendo bien, que la protección solar, aunque tenga maquillaje encima, es la correcta y sí se ve súper parejito. Ahí lo ven. Y en los bordes se ve que está totalmente cubierto. Y aquí ya me ven con el maquillaje terminado, corrector, polvo y se sigue viendo muy bien. Muy bien, pues listo. Hasta aquí llega este video con reseña y con pruebas de cámara UV. Puse a prueba todos los protectores solares nuevos que llegaron a mis manos en los últimos meses y creo que resolví un montón de dudas que muchos de ustedes tenían. Quiero que me cuenten si estos videos les gustan y les funcionan. Déjenme abajo en los comentarios qué les parece, cuál es su protector solar favorito y si tienen pensado probar alguno de estos que yo mencioné hoy aquí, déjenlo en los comentarios. Voy a tratar de leerlos todos. Yo hoy les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Covertouch. Touch. ¿Es touch o touch? Touch. ¿Cómo se dice en inglés? Touch. Touch o touch. Es la base cushion de Natura que también es un... Ahí está al revés, espérame. Como que le falta una esponcha a tu maquillaje, ¿no? Cámara, no te pongo.